Música 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 Mi amor, ya iré Baby, ¿dónde estás? No, en casa de una amiga, ¿por qué? En casa de una amiga, ¿estás segura? Sí, ¿por qué pasaba? No te has cambiado No, ¿por qué tú me dices eso? No sabrás Replicame Música Quisiera decirte Solo una cosa Más, antes de Irme, quisiera Confesarte Voy a decirte algo que no Sabes, entre nosotros dos Fuiste quien más perdió, yo voy Amar a otros como a ti te amé Pero a ti nunca nadie te va a amar como yo Sigue tu camino Sigue tu camino Así son las cosas del destino Váyase por donde mismo vino Sigue tu camino Baby Sigue tu camino Así son las cosas del destino Váyase por donde mismo vino Yes El amor es algo hermoso que uno no puede evitar Que te toca a la puerta y llegas sin avisar Un amor verdadero nunca se puede olvidar Y es la cosa más linda que a alguien le pueda pasar Pero tú fuiste poco a poco destruyendo el sentimiento Con tus discusiones a todo momento Fuiste rompiendo el lazo y sembrando el sufrimiento Y ahora solo queda el recuerdo de los buenos tiempos Sé que está difícil y se va la relación Que a lo mejor lo nuestro no tiene solución Una última oportunidad bebé siempre nos damos Mejor tratar de ser amigo y cortar por lo sano Le pido a Dios que te encuentre o que te mande un real love Que quiera te respete y te valore como yo Que sea paciente, no te miente y nunca te hace la voz Que siempre te cuide pero Sigue tu camino Sigue tu camino Sigue tu camino Así son las cosas del destino Váyase por donde mismo vino Sigue tu camino Sigue tu camino Así son las cosas del destino Váyase por donde mismo vino Voy a decirte algo que no sabes Entre nosotros dos fuiste quien mas perdió Yo voy a amar a otras como a ti te amé Pero a ti nunca nadie te va a amar como yo Raiki Cada copo su camino Sé si lo quiso el destino Que es tu camino Y claro Que es tu camino Oh, oh, oh Oh, oh, oh Adiós, 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 adiós Mi amor Mi amor, dale levántate y vamos a ir hasta tu concierto ¿Vamos? Ni te imaginas lo que estabas soñando Mi amor, dale levántate y te voy a morir hasta el concierto